así se llama este lugar muy bonito hoy venimos a este hotel este hotel muy limpiecito muy bonito está en madera california acá vamos a llegar a los ángeles y en los ángeles el hotel que llegaron casi no es lo que parece pero este si les voy a mostrar como está el interior afuera muy bonito ahora vamos para adentro a ver como está vamos aquí adentro aquí tiene buen espacio tiene aquí su única vuelta su llanera mirar para guardar la ropa espacios aquí bancos, televisión sillones mesa aire acondicionado aquí las camas muy bonitas es es el pato yoyo este no es el grande no un espejo un espejo grande para los que se pueden arreglar o los que se quieren arreglar para los que les gusta la pintada miren el espejo grande 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 si tiene la vista por allá una ventana grande se mira bonito se mira bien este lugar en comparación en los ángeles no aquí tiene la vista también ahí está el freeway 99 ahí está un depot con mucho parqueadero así se mira el hotel como pueden ver ahí está una cama aquí luego de aquí sigue otra cama y aquí sigue otra todavía vienen siendo tres camas dos camas y un sofá cama miren nada más está grande este lugar y no el que nos dieron en California allá en los ángeles estaba chiquitito el lugar y unas camitas pequeñitas que no si y si cierto pagamos bien caro allá casi mil dólares por ese lugar y este este fueron doscientos dólares con tres camas está perfecto así que si alguien gusta viajar por este lugar aquí en madera California les recomendamos este hotel para que se quede muy limpio muy bonito y con mucho espacio se llama Holiday Inn Express y así es como está aquí la alberca de este hotel este hotel es el la se llama este Holiday Inn Express Holiday Inn Express miren nada más que bonita agua para nadar para andar aquí muy bonita aquí está el jacuzzi agua calientita para bañarse también yo creo que es más recomendable estos hoteles porque son los que al parecer tienen mejores cosas y mejor servicio por lo menos de allá de donde venimos de Washington el hotel este tiene muy buen servicio muy amables son y pues aquí no sé cómo sean en California en madera apenas hoy nos quedamos vamos a ver cómo nos van a tratar pero como pueden ver el agüita muy sabrosa se mira ahorita nos vamos a bañar a ver qué tal la camisana esta es la camisana que está en la camisana ahí la copa ahí ahora nos vamos a grabar aquí en la calle que grabamos bien todo donde vivíamos donde vivíamos ajá donde vivimos en madera estos apartamentos calle C los apartamentos calle B o calle B ya ni me acuerdo bien cómo se llama híjole aquí vivimos calle B aquí vamos a darle como para la tienda de Nico tienda mexicana tienda mexicana de Nico donde veníamos o sea no sé ni cómo se llama no sé ni cómo se llama Valle es la tienda mexicana donde veníamos a comprar y aquí le damos para la calle D esta es la D es la D o la C es de Nico no no ah sí la de Nico es C esta es la D la D calle D para llegar rumbo al parque el parque aquí no no es más para allá ahorita me meto por aquí para llegar para allá para el parque hay madera California entonces entramos por aquí a ver si nos vemos al señor Pacheco Ajá o a lo mejor hay varias personas jugando a lo mejor y puede ser que ahí estén uno de mis camaradas ¿por aquí? a ver quién es mi camarada hay puros jóvenes yo creo yo creo que tus camaradas ya no existen hasta se está ahogando la bebé Este es el parque para venir a descansar aquí. Donde me puedo parquear. Allí me parqueo. Tenemos que dar vuelta. Demos la vuelta detrás de la avenesa para que estemos cerca de los cuadros. Aquí nomas voy a dar vuelta ya. Aquí me voy a parquear. Se nos salen unos camaradas aquí de los que conozco. Aquí es donde estuvimos mañana. Aquí andan las niñas viviéndose. Como son niños todavía. Ahí los traemos para que anden aquí con nosotros. Sus compañeros. Bebes. Mi bebe ni se puede mecer todavía. Se sube y se baja mi bebe porque no puede mecerse. Tiene que ir su mamá a mecerle. Así es como está el parque aquí de madera. Este parque es conocido. Para muchos. Un nombre medio raro tiene este parque. Sí. A defender. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Sí. 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 Es como se divierten las niñas. Sí. 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 Esta parte es muy conocida donde se vienen a distraer los muchachos, los señores, después de su jornada de trabajo, se vienen a desestresar aquí, jugando basquetbol. Hay varias canchas, antes había nada más una, antes era una sola cancha, o tableros, dos tableros, ahora ya hay varios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son dobles. Así es como está todo, ya pasan jugando los chavalones aquí. Los que vienen a jugar, los que vienen a sombrear, con tanta calor aquí, debajo de los árboles. Y los que vienen a babosear, bueno así como yo. A este parque. Que nomás venimos a babosear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!